Mediante un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas dio a conocer que ayer hubo dos enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad en los municipios de Reynosa y San Fernando, dejando como saldo tres personas muertas. El primer enfrentamiento se registró en las inmediaciones de la carretera San Fernando-Reynosa, en donde elementos del ejército repelieron el ataque, en el cual fallecieron dos civiles. Así mismo se decomisó una camioneta con placas de Illinois, misma que en su interior tenía diversas armas largas, municiones y chalecos antibalas. Más tarde en Reynosa se registró otro enfrentamiento en la colonia Jacinto López, en el cual resultó muerto un civil que tripulaba una camioneta, en cuyo interior se localizaron cargadores, fornituras y tres armas largas.